Cuba y Puerto Rico Cuba y Puerto Rico Le canta con emoción a la guajira cubana Y a la linda gibarita de mi tierra borincana Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas El gibarro y el guajiro Cuida su tierra amada Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas En la manigua cubana El guajirito trabaja Y el gibarito en los campos En su tierra borincana Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas ¡Pigurín! 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 Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas En la campiña cubana Yo quiero gozar De un pájaro las dos alas A mi lindo Puerto Rico No voy a olvidar De un pájaro las dos alas Yo me voy pa' matanza Donde pueda gozar De un pájaro las dos alas Con mi linda guajirita Yo quiero bailar De un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Per un pájaro las dos alas Co-charo las dos alas Adiós Gracias.